Tenemos en contacto nuestro próximo entrevistado, que mucho sabe de solidaridad y de abrazar a aquellos que más necesitan. Y entonces es un placer decirle a la audiencia que tenemos con nosotros en el aire a Quique Espineta, fundador de Los Chicos del Pueblo. ¿Cómo estás, Quique? Hola, Marcela, querida. ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos, a los compañeros que están ahí en la sala y a la audiencia. Qué lindo arrancar con los piojos y ya en Jauretche, que venga un poco de buena leche, ¿no? Y sí, necesitamos. Y buena leche y también leche nutritiva, ¿no? Estaba pensando en Sandra Petovelo de golpe. Una nube se me cruzó. Contarte, Quique, que tenemos en el equipo a Pablo Napoli. Pablo es un querido amigo que nos acompaña en la conducción, hoy en el programa. Y a Leonor Luna, un docente especializado en educación especial. Así que, bueno, decirte que la operación, la operadora es esa genia que te llamó, que es Dayana. Quique, vos sos fundador de Los Chicos del Pueblo. Sí, del Movimiento Nacional de Los Chicos del Pueblo. Les cuento un poco para que la audiencia sepa que cuando estaban los milicos, parte de su política económica liberal hizo que cerraran las fábricas y muchísimos argentinos y argentinas quedaron sin trabajo y se vio el fenómeno de los chicos de la calle. Es decir, las mujeres trabajando cama adentro en Capital y los pibes, como diría Serrat, silvestres. Así que, un montón de compañeros en distintas localidades nos podíamos ver pasar y hacernos los totos con los pibes viviendo en retiro, en constitución. Así que abrimos las puertas de nuestras casas y nos pusimos a vivir con los pibes y con las pibas que estaban en la calle. Después de a poquito, digamos, un sociólogo en Avellaneda, Alberto Morragetti, un curita en La Plata, el padre Jablito Cajade, Luisito Farinello, yo, Pique Espineta, Juancito Bonengues, que comenzamos a vivir con los pibes, nos fuimos juntando y dijimos, bueno, más allá de la solidaridad y del amor que hace falta para que un pibe se desarrolle, este es un tema político. Así que nos fuimos juntando e hicimos junto a los pibes y a las pibas el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo que pelea y peleó por los derechos de los pibes y que el tema de que haya un pibe en la calle es un tema político. Así que a pelear por los intereses de los pibes y de las pibas. Así que, bueno, este movimiento fue creciendo muchísimo. En los 90 hicimos unas marchas muy conocidas desde Jujuy a Capital y desde Misiones denunciando que el hambre era un crimen. En aquellas marchas nos acompañó la CGT, la CTA, un montón de artistas, de Serrat, de Chico, así que fueron como muy conocidas y logramos poner los derechos de los pibes en la Constitución y modificar la ley del patronato, voltear la ley, la aberrante ley del patronato en favor de una ley que respetara los derechos de los pibes. Y bueno, y otra vez nos encuentra en esta lucha porque la crueldad de esta gente, vos mencionabas recién a Petovelo escondiendo la comida a los pibes. La verdad es que clama al cielo, los pibes solo tendrían que tener afecto, deberían ser los únicos privilegiados y este gobierno no hace más que sacarle los derechos y jactarse de este hecho cruel. Por supuesto, pensaba, ¿no? Me acordaba de esas marchas que en alguna época hemos participado desde la Capital Federal, esas tremendas marchas que atravesaban todo el país, la marcha del hambre, ¿no? Exacto. Y la importancia, claro, y la importancia que finalmente se diera por tierra el sistema de patronato, como vos bien señalás, recuerdo la gestión de Alicia Kirchner al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con un nuevo paradigma de inclusión, de reconocimiento de derechos y alejándose, bueno, de lo que es ese nefasto patronato al que quieren que volvamos, ¿no? El patronato que significa la minorización y la criminalización de los chicos pobres, eso es la política de minoridad, ¿no?, y que sean destinados a esa situación de quita de derechos como internos en lugares, en hogares, que son bajo un régimen... No, no, no en hogares, en institutos, les cambiaron el nombre solamente. Sí, sí, lamentablemente, bueno, el patronato sigue viviendo en la cabeza de muchos. Digamos que para los pibes humildes no hay afecto, no hay vínculo, y esa es una pelea que aún debemos dar. No se trata solo del cambio de las leyes, sino del cambio en el trato con los pibes, ¿no? Pero, digo, hoy volvemos, como volvió este liberalismo atroz, en donde hasta quieren bajar la edad de imputabilidad como si fuese la solución de algo, digo, como poner a los pibes presos desde la cuna porque son pobres, porque son morochos, porque usan gorrita, como si ese fuera el problema y no la inmensa injusticia social, digamos. Este problema de la seguridad o de la inseguridad tiene que ver con la injusticia y con la falta de distribución de la riqueza. Así que los chicos y las chicas del pueblo nos volvemos a poner en lucha porque no sé si ustedes están al tanto, pero este ajuste terrible que la clase media lo está sintiendo y que empieza a darse cuenta de este terrible ajuste, en la clase baja, en donde están la mayoría de nuestros pibes y nuestras familias, este ajuste ya se empezó a sentir desde enero. La verdad que clama al cielo que en un país hecho de pan, hecho de trigo, haya hambre. El hambre es un crimen porque es una decisión. Hay alguien que se queda con la comida de los pibes y de las pibas. Detrás de cada dólar jugado por Caputo, por Sturzenegger, hay un montón de pibes que quedaron sin posibilidades, inclusive hasta de comer. Ni hablemos de zapatillas ni de pañales. Mirá, nosotros en enero, ni bien asumió mi ley, dimos de comer como si fuera la pandemia ahí en el barrio y lo seguimos haciendo, pero ya en enero 500 viandas todos los días. Y los pibes, los bebés estaban desnudos porque no hay plata para comprar pañales. Digamos, y decímosle, joder, estamos en un país rico. Digo, hay alguien esos 55 mil millones de dólares, como dijo Cristina el otro día, 400 mil millones de dólares jugados, que es la deuda argentina, se la robaron a los pibes. Así que la deuda es con los pibes. Pareciera que los pibes son la casta para este gobierno, ¿verdad? ¿Cómo podría decirlo así? ¿Sabés qué? Tengo a mi compañero, Pablo Napoli, que además es un militante popular, que bueno, ya me estaba haciendo señas porque tiene muchas preguntas para hacerte. Le hago el pase. ¿Cómo no? Hola, Pablo, buenas tardes. Hola, Quique, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Lo mismo, Pablo. Te quería consultar, desde el punto de vista legal, ¿qué se está haciendo, qué se puede hacer para tratar de trabar esto de la baja de imputabilidad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo están trabajando? Mirá, es una lucha, son presentaciones que hay que hacer, y en esto hacemos como esté la Carlota, ¿dónde están los amigos, abogados, que breguen en favor de los pibes? Hay un montón de presentaciones que estamos haciendo. Esto todavía no ha sido un proyecto de ley presentado que uno pueda, pero vamos a estar en todos los rincones peleándola y con todas las fuerzas políticas. Pero en principio, mirá, como esto es político, lo primero que estamos haciendo es una marcha multitudinaria el próximo sábado 13 de julio en la República de los Niños, en Tierra Santa, en aquello que Vita le regaló a los pibes, la dignidad y el privilegio, una república en la cual dicen que después se basó Walt Disney para hacer sus centros de diversión, esto Evita lo regaló gratis a los pibes, y va a ser la primera marcha política en la República de los Niños de pibes y pibas denunciando que el hambre es un crimen y no a la baja de imputabilidad. Esta marcha, que ya hay más de 6.000 pibes que van a ir a la República de los Niños, está también apoyada por la CGT, las dos CTA, los organismos de derechos humanos, viene Adolfo Pérez Esquivel, digamos, es una marcha como las marchas que solíamos hacer en los 90, reclamando por la ternura, básicamente. Que los pibes se han tratado con ternura, y que la única deuda que existe es con los pibes. Se han llevado la infancia de nuestros pibes, y esto lo van a denunciar los propios pibes. Así que esta marcha va a ser el 13 de julio, el sábado, el primer día de vacaciones, desde las 9 de la mañana hasta las 10 estaremos haciendo juegos con todos los pibes, como son nuestras marchas, con juegos, con globos, con payasos, con chancos, con bombos, guitarras y canciones, y con la firmeza de la denuncia de nuestros pibes, de lo que está haciendo este gobierno criminal con respecto a la justicia, y a la justicia social sobre todo. Sí, justicia social, Quique, a la que consideran aberración, ¿no? Ya partiendo de esa base entendemos el resto de las políticas que... Sí, pero digo, más allá de lo que esta gente considere, hay una constitución que respetar. No elegimos un monarca, elegimos un presidente que tiene que cumplir con la constitución. Y la justicia social está en la constitución. Y si algo hemos aprendido de las inmensas madres y abuelas de Plaza de Mayo, es el camino que ellas han hecho. Primero reclamaron por sus hijos con vida. Nosotros vamos a reclamar por la vida de nuestros pibes, porque el hambre es un crimen. Vamos a reclamar por la comida. Y después vamos a pedir juicio y castigo a los culpables, igual que las madres. No se la va a llevar de arriba y queriendo desconocer la justicia social que está en nuestra constitución argentina. Vamos a hacerse un pesadillo, querida Marcela. Y pero, por supuesto, y ahí estaremos todos juntos, porque lo vemos nosotros en Capital Federal, en barrios, yo en la zona norte, Pablo en la zona sur, lo vemos en nuestros barrios, entre nuestros pibes, la cantidad de merenderos, la cantidad de gente que asiste a los comedores, comedores que están sostenidos por la voluntad del vecindario, porque no se recibe nada de esta mujer petobelo. El problema de los medicamentos, no sé cómo lo ven ustedes, cómo lo viven ustedes, me gustaría que nos contaran. No, no, exactamente igual que ustedes, por eso digo, exactamente igual que ustedes lo vemos, y no es que alguien que fue elegido pueda hacer lo que quiera. Hay reglas, hay constituciones que los funcionarios electos tienen que cumplir. No elegimos un monarca, elegimos un presidente. Así que más temprano que tarde, somos un pueblo solidario, está bien que todo estuvo muy manejado por los medios y por las redes, hubo mucha gente engañada que votó a este personaje, más temprano que tarde, lograremos que todos los argentinos vuelvan a vivir para sus afectos, no para el dólar y el cambio del dólar. Parece que la economía les ha quitado el alma a esta gente. Quique, te hago una última consulta ya que abordás ese tema, ¿cómo ves vos? Yo estoy, desde mi lugar, muy humilde, observo, bueno, un malestar enorme, y como los grupos que habían adherido inicialmente con Esperanzados, porque nadie vota pensando que le va a ir mal, y han efectivamente votado a Esperanzados por este personaje, como vos bien lo señalás, pero que ya empiezan a retraerse. ¿Cómo lo ves vos desde el lugar? Vos estás en la provincia, ¿verdad? Sí, mirá, nosotros estamos en Berazategui, nuestro hogar de niños, la casa del niño, los centros juveniles, todos los proyectos que tenemos están en Berazategui, y de manera así que no soy quien para decir, porque en Berazategui el peronismo, digamos, nuestro frente ganó por el 70%, así que, digamos, no es que nosotros tengamos que convencer a nadie, estamos puteando el primer día con toda la gente que nos juntamos, todos los papás y las mamás de los pibes, digamos, no votaron a esta cosa tan nefasta, no sé cómo, qué adjetivo ponerle. Así que no te podría decir si se va modificando o no se va modificando, porque el entorno en el que me encuentro es un entorno que no votó a mi ley. En Berazategui los números, nos pasa lo mismo con los compañeros de Ensenada, digamos, yo sí veo que los compañeros de La Plata, que fue medio ajustado, ahí sí hay un montón de compañeros que se van dando cuenta que la cosa se va modificando. Por lo menos la percepción de la gente cuando empezaron a sacar los remedios del cáncer a un amigo, cuando no depositan la plata de la carne de los comedores, estando depositada por Naciones Unidas. No, lo que hacen es realmente aberrante esta gente. Así que ya están llenos de denuncias, ya, digamos, la Petrobero tiene no sé qué cantidad de denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Pero la gente poco a poco se va dando cuenta. Y que ya, lamentablemente, ya tenemos que ir despidiéndote, pero repetimos entonces, es sábado 13 de julio, marcha en la República de los Niños. El hambre es un crimen. Exactamente. Invitamos a todos los que quieran acompañar. La marcha va a arrancar a las 2 de la tarde y el acto va a ser en la placita San Martín, que hay una estatua muy chiquitita que dejó ahí Evita del general San Martín, donde van a hablar los pibes y las pibas. Como es característica nuestra, los pibes tienen muchísima y las pibas tienen muchísima participación y los que van llevando la voz...